Bien amigos de Cervexcursas, continuamos con el desarrollo de este espacio. Esto yo no sé cómo se llama, pero yo lo único que sé es que mis invitados de la tarde de hoy van a tener que responder a unas preguntas, si no, creo que van a tener que coger algo de ahí y tomárselo. Creo que es así la dinámica, ¿verdad? Claro, se llama verdad o trago, lo impusimos así al segmento. Ah, ¿tú estabas en la reunión de producción? Sí, verdad o trago. ¿En la que yo no vine? Es la del martes. Ah, es que yo no vine, es que yo estaba en otra reunión ahí. Verdad o trago, te comento. Ya va a ser una serie de preguntas, si tú decides responder la pregunta y la respondes correctamente, no tomas. No, la responde correctamente no, la respondo o no la responda, porque no vamos a ver si está correcta o no. Ok, Carraza, no estamos hablando de la actual, por favor. Para que nadie, 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 para que nadie asuma. Está bien. ¿Le has sido en algún momento de la vida infiel a alguna pareja que hayas tenido? Alguna pareja sí, porque uno viene de un muchachito teniendo novio y probando la vida, pero en la actualidad no. Ok, ok. ¿Te ayudas? A mí, tú me estás desayudando con ese comentario, tú me estás desayudando con ese comentario. Te mató, te metió en un problema. ¿A quién protegiste fue a Carrazaf? Ay, mi madre, cuántos problemas me sacaron. Atención, República Dominicana, uno tiene amigo para nada. Sería bueno que la sientas tú ahora. Toma el control del programa. Me siento, me siento, me siento. Toma el control del programa. Ahí voy. El domingo que viene, Rocío no viene, soy yo. Señores, yo vi un video que andan poniando galletas en un vehículo. No, 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 no. Estaba loco por decir eso. Es que imagínate, yo soy el Navarreal de este coro. Señores, miren, por ese tipo de cosas que hay gente que dice que no se va a casar nunca. ¡Oh! No se va a casar. No, no, ay, perdón, perdón. Bueno, señores, seguimos con el desarrollo de este programa. Los comentarios emitidos por nosotros son responsabilidad de nosotros, no de la producción. Son responsabilidad de Olga. Sí. Los comentarios emitidos aquí son responsabilidad de Olga. Claro. Siguiente pregunta. ¿Quién que no le respondió? El trago, Juan Carlos. Pero es que a Juan Carlos no le tocaba, esa pregunta no le tocaba a Juan Carlos. ¡Ay, diáñe! Pero lo de Olga es... Te quieren poner a beber a la mala. Es a la mala, lo de Olga. Por Dios. Juan Carlos. Bueno, aquí hay que poner a jugar a uno. Dígala más, la verdad, nada más que la verdad. Pregunta a Olga. Olga. Voz de Rocío. Es que si tú, en algún momento, has hecho un striptease. No, porque yo nunca he tenido cuerpos de striptease. Lo mío, de la única forma que yo hubiese podido hacer un striptease, es para un velorio, una vaina así que la gente... Que la gente, para motivar a la gente que llore. A que llore de verdad. Claro, que llore de verdad. ¡Ay, papá! ¡Ay, esto sí es grande! ¡Ay, esto sí es grande! Por lo menos has intentado hacerlo. No, 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 que yo no soy de striptease. Yo soy un hombre, quizá puedo levantar una cejita para parecer sexy, pero no, tú sabes que no. De la cara para arriba. ¿Tú no te consideras sexy? Sí, pero no tanto para... ¿Tú te consideras sexy? Claro que sí, porque yo soy romántico y el romanticismo te lleva a parecer sexy en algún momento. El dedicar una canción, eso es sexy para algunas mujeres. El tú poderle cantar una canción con una guitarra, saber de un buen vino que te estés tomando y decir, aparentar. Yo me aprendí varios vinos, nada más para hablar y pararte a mujeres. ¡Ándale! Eso cuando tú... ¡Qué fingidón de este tipo! Claro, claro. En los tiempos no dañé la cuestión, Juan Carlos, porque nosotros también aprendimos de vino para hablar y pararte también. Atención aquí, Johncito, atención aquí. Como él dijo ahorita, ¿uno tiene amigos para qué? Señor, ¿uno tiene amigos fingidores? ¿Uno, no lo sabe? En los tiempos míos, cuando yo realmente era un hombre en la calle... ¿Cuando tú eres un hombre? Sí, sí, sí. ¿Por qué hablar? Yo era un hombre en la calle, ahora yo soy un hombre casado, de familia, pero yo era de los que probaba el vino, mira. Ay, hombre, me da esta pena porque a Olga se le van a quedar todos sus traguitos aquí, porque ustedes lo van a decir todo. Sí, 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 yo decía, yo me aprendí varios vinos y aprendí a ese para hablar. No sienta nada, dilo. ¿Cuál es la propuesta más indecente que has hecho? Sí, sí, ¿para qué esa carita? Que responda Carlota. Que responda Carlota. Carlota, 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 Carlota. Está bien, Carlota, 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 Carlota. O está bien, mira, tómate ese. Vamos a beber un rumbo de esto. Eso no puede ser el aire, yo soy responsable, señores. Claro. ¿Qué es esto? Es merende, preocupate, eso no es merende. Ginseng ese, ese de ginseng. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Olga? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Olga se pone a inventar. ¿Qué es eso, Olga? Voy a contestar a todos los que me digan de aquí para mí. Ok. Me acuerdo a un español que dijo, no se va a traer. Ay, yo te iba a hacer esta pregunta a ti, pero a ti no te la pudo hacer, porque tengo que protegerte. ¿Cómo que protegero? No proteja a nadie, díganme la vaina ya. Aquí yo estoy molesto. Es más, porque a mí me dieron eso. No tiene que ser de aquí. A mí me dieron eso, minta. No tiene que ser de aquí. Él quiere que le vea eso también. Y yo estoy segura, y yo estoy segura, yo estoy segura que a Carmen, alguno, tiene que gustarle. Qué famosa pregunta. Jennifer Aniston. Pero es del patio, es. Es del patio, es. No me vayas con gente de fuera. El personaje de Mareo a ti no te sirve. No, eso no es Mareo. Alguien del patio. Carmen, yo estoy viendo una película donde está Jennifer Aniston, y ella me hace así. Mírala ahí. Y el codazo. Yo digo que ese puede ser micro. Es porque esa mujer nunca, yo no me voy a topar ni en un aeropuerto. Pero si no la toca. No sé. Y si te la topa, la primera que te va a decir es, Carmen, mírala ahí. Sí, Carmen, vete, tírate una foto, tírate, ahora no quiere foto. Carmen la va a tirar. Ahora no quiere foto con ella, ahora no quiere foto. Con un cuchillo en la mano y que, pero vete, tírate la foto. Claro. Por favor, no vuelva a decir lo que me va a proteger, que mi familia está viendo el programa. Pero Carmen sabe, Carmen sabe, Carmen sabe. Carrasá. Ajá. ¿Qué es lo más romántico que has hecho por amor? ¿Romántico? Pintar a los dos muchachos una mujer. Eso es lindo, mira. Eso es lo lindo que tú levantaste a las dos de la madrugada. Estropeado, con un muchacho tirando gritos. A cambiar un papel. Qué cosa tan hermosa, eh. Esa es preciosa. ¿Cuántos hijos usted tiene? Yo una. ¿Y tú? En el cielo una. Ah, bueno, pero tiene. Sí. Yo tengo otra. Eso es más lindo, eso. Eso es como una hermosura en el espacio. Yo no tengo que beber una de esas ya. No, 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 no. Me salvé. Tú te vas a beber una de esas hoy, porque te vas a beber una de esas. No, yo me lo voy a votar por deporte. No, por deporte no, porque hoy es la que yo te voy a preguntar, tía. Dale, dale. Y eso, que soy tu amiga. Claro. Te quiero. Gracias. Somos hermanos. Gracias a Dios. Somos hermanos. Dile la frase, dile la frase. ¿Qué secreto le has escondido a tu pareja? No me importa lo que tú le has escondido, ni usted su vida, que yo vivo la mía. ¿Por qué ahí tú no decidiste decirme, te voy a proteger? Y se lo hacía cara sapi. Porque yo necesitaba que tú me dijeras, ¿qué sabe eso? Como a limón dulce con vaina. Ok. Espérate. Ella está arreglando la vaina. Carra sapi. Yo hice esta, yo hice esta. Ella ni sabe la que está haciendo. Es la que le toca, es de los secretos. ¿Qué secreto le has escondido? Yo no hice esta, yo no hice esta. Pero no te digo para abajo. No, porque es la de los secretos, yo se lo acabo de saber. No, 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 porque no podemos repetir. Ahorita no llaman, ahorita no llaman. Yo te hice la de las propuestas indecentes. Sí, claro. Esa fue, es por esa fue que él bebía. Ah, bueno, pues entonces dime la de los secretos. Pero porque hay que hacer, la misma pregunta, no, hay una pregunta ahí, porque más. Es que no son, es que no son, es que no son cosas. No son chipiados, es chipiados. No, es que no, es que no. A la suave de producción también. Claro, porque a eso pusieron. Secretos que yo le he echado a mi hijo. Ok, ¿a cuál fue la última persona que tú le escribiste para pedirle dinero prestado? A la última persona que yo le escribí para pedirle el cuarto prestado. Vamos a ver, vamos a hacer azúcar como ayer. Porque es que los bancos me llaman cada rato, pero pensaba no soy yo, pero estoy llamando a él. Un beso a Tete, que me está viendo. Sí. Última persona que le doy el cuarto prestado, mi hermano Haken. Ok. O sea, que siempre está ahí. Hermano Haken, tú sabes, que es lo que no me ha depositado la vaina, que es lo que. Claro, suena normal. Tíralo ahí. Suena normal. No me hay que inscribirle en la aplicación. Ponle un número de cuenta que ahora está ahí en pantalla. Él lo tiene grabado ahí. Un go for me. Sí, un go for me. Vamos a hacer un go for me. Ya, para cerrar, ¿verdad? Holguita, para cerrar, vamos a cerrar en alta. Juan Carlos. Por favor, imita a un famoso con el cual tú te identifiques. Con el cual tú te identifiques. Queridos hermanos. ¡Ay! ¡Mi presti! De la República Dominicana. Caliéntate ahí. Caliéntate ahí. Ya estamos vacunados. Ahora vamos por un millón de empleos. Pero no se pierda. No se pierda este programa como siempre. Y vamos a una pausa. No, ya no vamos. Ya no vamos. Despide. 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 No. Pero espérate. En voz del Prezi. En voz del Prezi. Siguiente, siguiente. Se puede encajar, cuidado. En voz del Prezi, por favor. Ey, en voz del Prezi. Vamos a grabar la pongo. Ahora mismo vamos a despedir este programa. En voz del Prezi. Háblame saber que el rosado quiero probarlo. El rosado está bien, ¿verdad? El rosado quiero probarlo. Sí, porque no se puede matar. Señores, espérate. Yo voy a despedir primero y tú después de pide. Porque obviamente, como anfitriona, tengo que despedir. ¿Cuál anfitriona? El anfitriona ha sido yo. Señores, nada. La semana que viene Juan Carlos vuelve otra vez. Carrazaf, gracias por acompañarnos. Le hemos pasado muy bien. A ustedes. A ustedes, gracias por las sintonías. Será hasta una próxima semana. Siga con la programación de Telesistema Canal 11, que queda todavía muchísima más. Hermanos de la República Dominicana, estamos más que convencidos de que este programa ha sido no solo el mejor de la República Dominicana, sino de todos los dominicanos. Anoche me reía cargada con Raquel y decía, qué buen programa. No se lo pierdan. ¡Esto! ¡Esto!